Y este video es Brasil, pentacampeón del mundo. Yo me acuerdo mucho de esa Brasil, no sé si ustedes vieron ese mundial o estaban muy jóvenes. El del 2002. ¿Quién de ustedes, levante la mano, quién de ustedes en ese entonces sabía de fútbol, sabía que existía o estaba naciendo apenas? Porque aquí creo que hay muchos que nacieron después del 2002, la neta. O no sé, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado y hay puro old school aquí, puro del año 90 para acá. Pero bueno, si ustedes no conocen a esa Brasil, para mí es de las mejores selecciones y equipos que he visto en mi perra, bomba, vida, a la verca, compa. O sea, amazing, amazing, de lo mejor que he visto. Pero en mi mente hay algo que se nubla y no tengo muchos recuerdos de otros partidos que no sean los del mundial. Bueno, ya está, aquí estamos. Quiero ver este... Una selección brasileña plagada de estrellas acude a la Copa del Mundo. La selección brasileña plagada de estrellas... ...2002 con un sueño, lograr el pentacampeonato. La canarinha haría su estreno en el mundial ante la selección de Turquía. El cuadro turco se adelantaría al filo del descanso con un tanto de Hassan Sass. Wey, yo me acuerdo que cuando vi este mundial, yo pensaba que estos vatos, wey, eran potencia mundial. Los turcos, los tunecinos y todos esos wey, yo dije, estos vatos son potencia porque yo veía cómo le jugaban y yo... ¿Qué pedo? Tras la reanudación, un preciso centro de Rivaldo sería rematado en acrobática posición por Ronaldo. El delantero brasileño cantaba su primer gol oficial con la Selesao tras dos años de lesiones. Brasil se lanzó al ataque en busca de la victoria, pero el gol no llegaba. Hasta que a cinco minutos para el final, el árbitro sancionaría como penalti un agarrón de Alpay sobre Luisao fuera del área. La jugada fue letal para los turcos, ya que además de la injusta pena máxima, sucedió en la expulsión de su final. Le regalaron un mundial a Brasil, ¿de qué me estás hablando? Todos los que quieren desacreditar a Messi. ¡Rivaldo! El propio jugador brasileño acabaría siendo triste protagonista al simular un balonazo en la cara que le costaría la expulsión a Jacán Unzal. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda con esta serie de regalos? Triste protagon... El propio jugador brasileño acabaría siendo triste protagonista al simular un balonazo en la cara que le costaría la expulsión a Jacán Unzal. Bueno, igual si es una agresión, al vato sí le quiso pegar con la pelota. No le dio la cara, pero si es una agresión, se le volaba, se le quedaba un pelotazo. Jacán Unzal, el equipo de Escolari... El Rusto era el portero del Barcelona, ¿no? ...lograba con polémica su primera victoria en el Mundial. Claro que hubo polémica, claro que hubo, no era ni penal. En su segundo encuentro en China, Brasil exhibió toda su pegada. A los 15 minutos, un potente lanzamiento de falta de Roberto Carlos inauguraba el marcador. Güey, Robert, también quiero hacer esta pregunta. En un top de jugadores que mejor cobran tiros libres, ¿en qué posición está Roberto Carlos? El segundo tanto... El top debe estar, para mí, entre... ¿Quiénes podrán ser? Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, David Beckham, Lionel Messi, ¿y quién más podría estar ahí? ...leño llegaría tras un centro de Ronaldinho que Rivaldo ejecutaría a placer. Oye, Rivaldo muy perro en ese Mundial, ¿eh? No me acordaba tanto del protagonismo de Rivaldo. Antes del descanso, se produciría un claro penalti tras de arriba a Ronaldo, que Ronaldinho se encargaría de transformar en el tercero. ¿Y era Ronaldinho joven? El festival brasileño acabaría con un centro de Cafú que Ronaldo mandaba al fondo de la red. Oye, esa Brasil volaba, güey. Con esa cómoda goleada, Brasil se aseguraba... China-Puerto Rico, ¿qué es eso? ...le haya un puesto en los octavos. En el último partido del grupo, la canarilla mostraría su jogo bonito ante Costa Rica. Brasil salió arrollador, y a los 10 minutos Ronaldo marcaba con la colaboración del defensa Tico Marín. Oye, como quiera... Solo dos minutos después, Ronaldo se revuelve en el área y anota de chutraso. O sea, ¿para el nivel de esa Brasil? La Selesao se divertía sobre el campo, y Edmilson se ha inventado una media chilena para firmar un golazo. ¡Hala, a ver, qué golazo, güey! No me acordaba de Edmilson. Sin embargo, con el 3-0 Costa Rica nos hundió, y primero Guanchope. ¡Ah, Guanchope! Guanchope era una leyenda de Costa Rica, Guanchope, padre. Algo con el 3-0 Costa Rica nos hundió, y primero Guanchope. Digo, hubo otras también, la de Keylor Navas, que llegó a cuartos de final del Mundial, pero a estos en particular. Y después Ronald Gómez metían a los tiecos del partido. ¡Ronald Gómez, perro! ¡No mames, güey! Pero Rivaldo volvería a echar tierra de por medio, y a los 65 minutos, Junior cerraba la goleada. Con un pleno de victorias y 11 goles a favor, Brasil completaba una fase de un grupo espectacular. ¡Estaba muy cero esa selección de Brasil, güey! En su duelo de octavos de final, Brasil se tendría que medir con Bélgica. Desde el comienzo, el equipo belga inquietó la meta defendida por Marcos. El equipo bien belga. La canaria. Marcos era el portero de esa selección, ¿no era Adidas? ¿Y estaba segurísimo que era Adidas el portero de esa selección? ¿Quién sabe, güey? ¡No mames, güey! O sea, yo estaba segurísimo que era Adidas, es un efecto de esos. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama ese efecto? ¡No, Adidas fue al del 2002, ¿no? Efecto Mandela, güey. Piña también generaba sus ocasiones, pero Ronaldo no parecía acertado por el momento. Bélgica, metería el miedo a la Selesao con un gol anulado a Vilmots por una dudosa falta sobre Roque Junior. Roque Junior, güey. La reanudación trajo consigo los mejores momentos de los belgas, pero ahí es donde aparecería Marcos salvando a su equipo con varias intervenciones de mérito. Los de Scolari fueron capaces de aguantar, y mediada la segunda parte, Rivaldo decantó la balanza del lado brasileño con un golazo. ¡Qué buena, Rivaldo, güey! Infravaloradísimo, se me hace en la historia de los jugadores brasileños. Y apuntilla la policía a Ronaldo a tres puntos del final, culminando un rápido contragolpe. Brasil sufrió para eliminar una magnífica Bélgica, y accedía a los cuartos de final donde ya esperaba Inglaterra. Porque se me hace que se habla mucho de Neymar, de Vinicius, de Rodrigo, de Pelé, de Romario, de quién más, de este... Ay, güey, se me olvidó el nombre de este brasileño. ¡Ah! ¿Sócrates era brasileño o no? Sí, ¿no? Ronaldinho, o sea, de Roberto Carlos, de Cafú, pero siendo que muy pocos se le da el valor a Rivaldo cuando se habla de brasileños. El conjunto inglés llegaba mostrando un gran nivel de juego, y siendo la mejor defensa del campeonato con solo un gol en contra. Brasil, en cambio, contaba con el mejor ataque, y además tenía en la selección inglés a su talismán, ya que en las tres anteriores ocasiones que se habían enfrentado en un Mundial, la canarinha había salido campeona. El encuentro con la intensidad propia de una gran situación lística. Y a los 22 minutos, un error de Lucio sería aprovechado por Owen para batir a Marcos. ¡Michael Owe, en Balón de Oro, cómo no! Brasil intentó devolver el golpe, pero parecía misión imposible derribar el muro inglés. Sin embargo, en el añadido de la primera parte... ¡Ah, esa selección tenía a Ashley Cole, a Joe Cole, a David Beckham, a Ferdinand, a Lampard, a Gerardi, a toda esa banda, ¿no? Ronaldinho se arrancó con una cabalgada mortal. ¡A Paul Scholl, güey! Y, en el pase preciso, se encargaría a Rivaldo de colocarlo en la alcanzable para Siman. ¡Ah, güey! Es que esa hora sí estaba muy chetada. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, güey. Recién estrenado el segundo tiempo, en una falta en el costado derecho brasileño, Ronaldinho sorprendería a Siman con una parábola que se colaba en la meta inglesa. ¿El Sven Goran Eriksson, no? ¿O no es el tiro libre Ronaldinho mágico? Recién estrenado el segundo tiempo, en una falta en el costado derecho... Mira eso, mira eso nada más, güey. Mira esa belleza, güey. O sea, mira la viveza de Ronaldinho de decir, ¡Al Chile, güey! Quiero que me digan que ustedes habrían pensado lo mismo puro pedo, güey. O sea, ve, güey. Está en la línea, están todos para un centro y este vato dice, ¡Ni vergas! Lo voy a tirar directo porque el portero está comiendo riata. ...brasileño, Ronaldinho sorprendería a Siman con una parábola que se colaba en la meta inglesa. ¡Se mamó! Ni en el FIFA te deja tirar, creo. Ni el FIFA cree, ¿verdad? Que se pueda hacer eso. De hecho, creo que Kaká era banca en esa Brasil del 2002, ¿no? Un minuto después, el propio Ronaldinho vería la roja por una plancha Mills. A ver, a ver, a ver. Un minuto después, el propio Ronaldinho vería la roja por una plancha Mills. Ah, sí, roja, roja, roja. Roja, roja. Adiós. Pese a jugar en superioridad, Inglaterra no crearía claras ocasiones. Y Brasil lograba sacar su pasaporte para las semifinales. En su último obstáculo antes de la soñada final, Brasil se volverá a ver las caras... Turquía, güey, ya ves. Por eso yo te decía, Turquía es potencia, güey. Fue el primer mundial que vi, a la ver... Ese mundial nos eliminó a Estados Unidos, güey. Qué asco, güey. En ese mundial a Estados Unidos era una vasca, güey. Al Chile, México era superior machín. Estados Unidos nomás traía a Landon Donovan a Chile. Y nos ganó. Tanto una sorprendente Turquía. Ese mundial fue en el que a Corea le ayudaron hasta la muerte, ¿no? Los turcos iniciaron el partido con un ritmo frenético, y Marcos despejaba a córner un cabezazo de Alpay. En la siguiente jugada fue Rustu quien salvó ante Cafú. A partir de ahí Brasil puso cerco a la defensa otomana, y empezó un auténtico bombardeo. Sin embargo, todos sus remates se encontrarían con la respuesta de un inmenso Rustu. La magnífica actuación del arquero turco, mantenía el 0-0 inicial. Pero el partido se rompería a los 4 minutos de la reanudación, cuando una explosiva jugada de Ronaldo, sería culminada con un remate de puntera que se colaba ajustado al poste. De ahí al final, la Selezao lanzaría peligrosos contragolpes, y terminaría defendiendo con éxito el valioso gol conseguido, que le daba su billete para una nueva final de la Copa del Mundo. Estaban muy cabrones, es que esa selección sí era mucho. El 30 de junio de 2002, Brasil y Alemania disputan en Yokohama la final del Mundial. El partido presentaba el duelo entre el mejor portero del campeonato, Oliver Kahn, y el mejor delantero, Ronaldo. Ambos se encontrarían en la primera gran ocasión del encuentro, en donde el remate del atacante brasileño se marcharía afuera. Brasil generaba todo el peligro, y un chutazo de Cleverson hizo temblar el travesaño. Yo me acuerdo que cuando Tigres contrató a Cleverson, yo conocí a Cleverson, yo dije, no mames, voy a ser igual de Riata. Al filo del descanso, Kahn le ganaba nuevamente la partida a Ronaldo. Oliver Kahn se estaba bien chetado también. Ya en la segunda mitad, Marcos tocó lo justo un lejano disparo de Neville para mandarlo al poste. Y en el minuto 66, llegaba la hora de Ronaldo. Después de un robo de balón, o fenómeno Ceda Rivaldo. Y tras el rechace de Kahn aparecerá veloz para enviar el esférico al fondo de las mallas. La cagó, Oliver Kahn. No me acordaba de eso. Después de un robo de balón, o fenómeno Ceda Rivaldo. Y tras el rechace de Kahn aparecerá veloz para enviar el esférico al fondo de las mallas. No me acordaba de eso, güey. O sea, el mejor portero del Mundial, güey. Se equivocó en la final de la Copa del Mundo. No, no me acordaba de esto. Es verdad, por eso yo era al final, güey. Sí es cierto, no me acordaba, güey. Tenía esa imagen, pero no me acordaba por qué, güey. No, mami, qué cosa. El mejor portero, el mejor jugador y el mejor árbitro de la historia en un solo partido. ¡Gol! A 10 minutos para el final, Rivaldo deja pasar el balón entre sus piernas. Qué inteligente era Rivaldo, güey. En serio, güey. Insisto en que me digan su top. Alemania intentó meterse en el partido, pero Marcos con una gran parada redondeaba su excelente Mundial. No hubo tiempo para más. Los dos goles de Ronaldo resolvían una intensa final. El delantero brasileño renació en el Mundial con sus ocho goles y fue decisivo para que Brasil se proclamara campeón del mundo, agrandando aún más la leyenda con un histórico pentacampeonato. ¿Será la mejor selección brasileña que hemos visto nosotros? Porque el Brasil es 70, Brasil, no sé qué. No, 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 yo no la vi. Pero creo que sí es la mejor selección que he visto de Brasil, la verdad. Y del mundo, honestamente, del mundo es la mejor selección que he visto fácil, güey. Y eso que amo a Messi, y eso que amo a las selecciones francesas que hay hoy en día, pero sin pedos creo que es la mejor selección que he visto. Yo creo que de las mejores selecciones que he visto, una debe de ser esta Brasil, top uno, la segunda mejor que he visto probablemente sea la de España, la que ganó, la que ganó el Mundial, que ganó la Eurocopa también me parece, algo así. Y después de esa, podría poner, o a la Francia de... Ahí empiezo a pelearme, porque está la Francia de Zidane, la Francia campeona del mundo de Mbappé, de Griezmann, de Giroud, de Pavard, de Kanté. Esa Francia también está muy poderosa. Y también está la Alemania que goleó a Brasil en su casa, güey. Esa Alemania también estaba bien chetada, güey. Entonces, no sé, creo que por ahí estaría mi top, algo así, dibujado un poco así. Pero sin problema, esta sería la número uno. Sin pedo, güey. La de ustedes, ¿cuál sería, banda? Échale. ¿Y en qué top pondría Rivaldo? A ver, número uno podemos poner a Pelé, ¿no? Pelé histórico de Brasil. Número dos, ¿a quién ponen? Hay gente que pondría a Ronaldo y luego a Ronaldinho, ¿no? Yo pondría a Ronaldinho y luego a Ronaldo, pero bueno, ahí entre esos tres. No, está el top tres. Y luego, están los Romarios, están los Neymars, están los Vinicius, están todos esos. ¿A quién pondrían? Yo vi muy poquito de Romario, güey. Muy poquito, güey. Garrincha. ¿Quién más está? A ver, vamos a ver. Está Sócrates también. Roberto Carlos. Los... Yo sí lo pondría. O sea, lo pondría en un top 10 fácil y lo pondría por ahí del sexto, séptimo puesto, güey. O es más, hasta en el quinto, ¿eh? A ver, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. O Ronaldinho, Ronaldo, como quieras. Y luego... Pues que acá fue Balón de Oro, güey. Porque también está Zico, güey. Se me había olvidado. Zico también es brasileño, ¿no? Zico también es brasileño. Pero bueno, a Zico no lo vi, güey. Pero sin pedos entra en un top 10 y sí lo pondría sin pedos entre el 5 y el 7, güey. Sin pedos, güey. Yo creo que está muy infravalorado Rivaldo, güey. La verdad. La verdad, muy infravalorado. Y eso que tenía la 10. Pero bueno, no sé. A lo mejor estoy exagerando. Ustedes me dirán. Un beso en el Anastasio. Un beso.